Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego, pulsa la imagen asociada y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola Géminis. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 9 de 2019. Damos inicio a esta sesión, como ya ustedes conocen, desplegando la primera capa de arcanos del tarot, tirada astrológica horoscópica, 12 casas. Y el horóscopo de la salud, 12 también, 12 análisis para cada una de las partes del cuerpo en que se divide, según la astrología clásica, desde la cabeza hasta los pies. Y además de ello, esta semana, un artículo muy interesante sobre la vitamina D. Verás un enlace en la esquina superior derecha. Púlsalo para que puedas ver el horóscopo de la salud de arcanos.com. Géminis, comencemos productivos, trabajo, profesión. Tus superiores quieren que tu experiencia aumente, porque se esperan muchas cosas de ti. Se espera además que resuelvas cuestiones para las que por ahora pareces no estar preparado y por ello quieren que te vuelvas más experto. Fantástico que así sea. Confían, creen en ti. Trabajador dependiente profesional de Géminis esta semana. Y, bueno, esta confianza que te tienen, pues, se sustenta en resultados concretos y además en recomendaciones muy buenas que tienes. Eso es lo que ocurre cuando se hacen las cosas bien, pues. La gente habla de uno, la gente confía en uno. Veamos entonces qué hay con más detalle recurriendo a los dados georrúnicos exclusivos de arcanos.com. Los debes haber visto ya en las predicciones 2019. Si aún no las has visto, pues verás un enlace también aparecer en la esquina superior derecha de tu pantalla. A ver. Una runa más para complementar triunfo. El único inconveniente aquí puede ser tú mismo, porque de pronto, pues, todo esto que se ha generado a tu alrededor, porque es una gran confianza, porque han visto de todo lo que eres capaz, creen en ti, pero hay situaciones en las cuales tú, pues, a veces crees poca cosa o, en todo caso, no valiendo tanto como otros ven, como otros creen. Esta falta de confianza en ti mismo hay que resolverla y ya. Hay que apuntalar la autoestima. Hay que comenzar a creer sin llegar a envanecerse lo que otros piensan de ti. Es tan simple como eso, ¿no? Además que no están equivocados. Más cosas buenas llegan de tus manos, de tu creatividad, de tu esfuerzo. Todo será crecimiento para ti y para la organización. Nada puede salir mal. Muy bien, agotado el tema laboral, profesional para Géminis, recuperamos herramientas y comenzamos con la parte romántica de esta sesión. En este caso vamos a ver amor, parejas para Géminis. Novios, enamorados, esposos. Están bastante compenetrados. Se entienden muy bien, se ayudan, se cuidan, se protegen, se guían. Todo esto, pues, lo único que hace es permitir augurar lo mejor para esta relación. Veremos más. Novios, enamorados, esposos, parejas de Géminis esta semana. Aquí lo que hay que hacer es persistir en esto que ya es bueno, que ya funciona. El único inconveniente es que pueda decaer en algún momento. Por supuesto, esto hay que entenderlo, pues, no como una presión, como una exigencia, sino como algo que la relación y los dos necesitan. Y por ello hay que hacerlo. Pero bonito, con ternura, con amor. Hombre del signo zodiacal Géminis, amor, parejas. ¿Qué puede pasar contigo? Vamos a ver. Efectivamente, tu pareja, pues, bueno, ve las cosas de una manera sumamente positiva y además creativa, ¿no? Todo en beneficio del vínculo que les une. Pero, siempre hay un pero, el inconveniente es que tú estás como dudando de ciertas cuestiones. Incluso hasta pareciera que tienes sospechas infundadas sobre tu pareja y lo único que hacen es causarte daño y, en caso las digas, las explicites, esto podría generar un golpe muy duro para lo que tu pareja siente, su confianza. Entonces, todo está bien entre ustedes y estará mejor aún, por lo que cualquier duda, cualquier pensamiento oscuro, negativo, tienes que alejarlo de inmediato. El piso está parejo, todo está en orden, todo es correcto. No hay razón, entonces, para estos nubarrones que lo único que hacen es impedirte ver el sol que ya anida en vuestros corazones. Muy bien, recogemos dados, recogemos runa de apoyo. Vamos ahora con la mujer de Géminis. Amor, parejas, esta semana. ¿Cómo ves tú las cosas? Como toda pareja han tenido problemas, pero tú has sabido superar esto, has capeado bien el temporal. La cosa es que tu pareja comprenda que hay ciertas cuestiones que no se debe hacer. Tú lo ves todo con una relativa calma, segura de ti misma, aunque sabes que este tipo de cosas a la larga pueden tener un impacto. Hoy por hoy no, porque la relación funciona. Como dije al inicio, ambos se curan, se cuidan, se protegen, se guían. Eso está bien, pero son los pequeños detalles los que pueden en algún momento generar círculos viciosos de los cuales difícilmente salgan. Entonces, tu pareja tiene que entender que esas pequeñas cosas hacen la diferencia, que esas pequeñas cosas quedan en el recuerdo y no para bien. Entonces, hazla entender de una manera tranquila, serena, sosegada. Yo te aseguro que no solamente comprenderá, sino que verá con muy buenos ojos todo lo que tú pretendes para vuestra relación. Fantástico que así sea. Agotado el tema amor, parejas, para Géminis. Bueno, pues recuperamos todo, pero seguimos con amor. Esta vez para los solteros del signo, los que están solos, los que aún no tienen a nadie. A ver, se presentará una oportunidad para ti. El problema es que de pronto cometes el error, porque error sería, de ponerte a comparar personas, situaciones, momentos, con una situación que pareces haber idealizado. Eso no debe ocurrir. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja, esta semana del signo Géminis. Efectivamente, esto es una idealización. Pues es algo que no fue tan bueno como tú crees al final. Puede que bastante malo, pero por alguna razón te has quedado con lo mejor, con aquello que te hizo más feliz, con aquello que brilló más. Pero eso no debe guiar tus pasos en el presente. Hombre de Géminis, amor, solteros. Esa creencia de que todo pasado fue mejor es algo que en este momento está arruinando la posibilidad de algo interesante, porque te mantienes aferrado al ayer y eso te quita opciones en el presente y el futuro. Y además con personas nuevas, desconocidas, que por primera vez dejarían su huella en tu vida. Ese quizás sea un problema porque te genera temor precisamente por este aferrarse a situaciones del ayer. Bueno, pues mira, no le temas a nada. No hay razón alguna para creer que esta nueva persona que aparezca no estará en condiciones de incluso superar todo aquello que tú consideras que fue lo mejor de tu vida. Entonces dale una oportunidad. Déjate sorprender por el destino. Bueno, mujer soltera de Géminis, vamos contigo ahora. Vuelven los dados, vuelve la runa a su bolsa para nuevamente aparecer en escena. ¿Qué hay contigo? Tú tienes claro pues qué necesitas y qué no. Ya sabes pues que situaciones no son buenas en tu vida y esa claridad precisamente te hará elegir bien. El problema es que quizás haya ciertas personas que no te ayuden en cuanto a esto y el problema es que tú puede que te esperances en este apoyo. No se entiende bien en base a qué, ¿no? Porque no necesariamente han hecho promesas que estén escritas en piedra. O sea, pueden ser de ayuda como no. Pueden darte una mano como pasar de ello. Libérate de eso también. Busca tus propias soluciones porque las encontrarás. No generes tú misma obstáculos. No bloquees tu camino hacia la felicidad esperando algo de alguien que al final puede que no haga nada. Todo se dará por sí mismo. Rompe con estas cadenas. Eso será lo mejor para ti. Muy bien. Agotado el tema romántico, tanto para parejas como solteros. Vamos con el tema final. Dinero, negocios, finanzas. Para ti, Géminis. A ver, yo veo que habrá una gran dosis de creatividad en este entorno de negocios, dinero, finanzas. Pero lo que faltaría es que comenzaras a creer más en ciertos proyectos arriesgados. En ciertos proyectos en los que se requiere de cero temor, todo valentía. Si no, pues no va a funcionar. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Géminis. Yo entiendo. Lo que pasa aquí es que tienes miedo natural, comprensible, de que las cosas no funcionen, que pierdas dinero en el trayecto y eso de alguna manera puede detener ese ímpetu que debe caracterizarte por completo en esta actividad. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo superar esto? Bueno, la manera es no dar el siguiente paso hasta que sientas que no estás en condiciones absolutas de invertir todo por tu cuenta. Claro, yo sé, hay situaciones en las que uno puede comenzar a jugar hasta incluso con el dinero de otros. En fin, la mejor manera de sacarte de problemas será solamente recurriendo a tus propios recursos. Claro, esto quizá puede que lo ralentice un poco, pero sería una parálisis momentánea porque yo veo que vas a llegar más temprano que tarde, aunque ciertos plazos por ahora te puedan parecer excesivos, pero en el camino te irás dando cuenta de que por el contrario, no solo se trata de ir acumulando recursos, sino experiencia, conocimiento, contactos, casuística, que será muy rica, muy variada y tremendamente importante para que esto tenga el éxito que necesitas y mereces. Entonces, muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Géminis Hoy Arcanos. Te lo busco. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Géminis Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de Arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa Horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de Arcanos.com. La expansión de Arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras. Horóscopo Arcanos. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias.